Gran fiesta patronal en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria, patrona del Distrito de Palca. Los días primero, segundo y tres de febrero del dos mil veinticuatro en el Distrito de Palca, Huancabelica. Mayordomos dos mil veinticuatro, Barrio Unión Palca. Programa general, jueves primero de febrero, cinco de la tarde, recepción de la gran banda. Identidad Banda Sinfónica, Huancabelica, Perú. Seis de la tarde, recepción de la orquesta, Intercontinentales, Revelación Huancaina. Siete de la noche, presentación de artistas. Diez de la noche, esquema de castillos y fuegos artificiales. Viernes dos de febrero, cinco de la mañana, salva de veintiún cabaretazos. Cinco y treinta de la mañana, recojo de donaciones. Siete de la mañana, desayuno de confraternidad. Diez de la mañana, misa de honras en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria. Once de la mañana, procesión por la plaza principal de Palca. Doce del mediodía, almuerzo de camaradería. Con todos los visitantes y público en general. Tres de la tarde, inicio del gran baile general. Al compás de la banda, orquesta y presentación de artistas. Sábado tres de febrero. Cinco y treinta de la mañana, culminación de recojo de donaciones. Siete de la mañana, desayuno de confraternidad. Nueve de la mañana, tradicional Toro Avio. Doce del mediodía, almuerzo y cumplimiento a los obligados. Dos de la tarde, gran tarde taurina. Gracias a los obligados. Seis de la tarde, gran presentación de artistas. Baile general, hasta las últimas, hasta las últimas. Y hasta Huatancama. Y para celebrar esta gran festividad, llegan los mejores artistas del momento. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste? Loli Saras. ¿Qué haré? ¿Qué haré olvidar? Sí, Beli Choca. De mí, nada quieres saber de mí. Aunque no estés a mi lado. Que te vaya, que te vaya bien. ¡Nadale Sarasar! En qué momento, te he conocido. En qué momento, en qué momento. María Guaruj. Sumag Guaita, de talla caja. Marita Corazón. Chisnita de Mercurio. El Vita Corazón. Chinita Corazón. Charito del Perú. Joana del Centro. Y para bailar hasta las últimas, llega Jesús Martínez y los Chibolitos del Amor. Los Mayordomos dos mil veinticuatro, Barre Unión, expresan su sincero e infinito agradecimiento a los colaboradores, obligados, paisanos, visitantes y público en general. Por su valiosa participación en esta festividad. Rogamos a nuestra Virgencita de la Candelaria. Derrame muchas bendiciones a cada uno de sus hogares. Los esperamos, no falten. Todo este evento será registrado y transmitido en vivo y en directo por las plataformas de Valleja TV. Valleja TV, inmortalizando tus mejores momentos.